Crear historias es una de mis pasiones, pero necesito creatividad, algunas veces tecnología, innovación y un gran equipo de colaboradores. Por eso quiero ir al Campus Party, un espacio donde se va a crear una gran historia, con miles de protagonistas creativos que se desafiarán, podrán apoyar sus habilidades y compartirán entre ellos. Y yo quiero ser parte de esta historia. En Cali Digital creemos que el Campus Party es una oportunidad para pensarse una ciudad inteligente, una ciudad con una mejor educación, una mejor movilidad, las mejores oportunidades de negocio. Creo que el Campus Party es la oportunidad para hacer esta reflexión, saber hacia dónde queremos llevar la ciudad y cuál es nuestro papel dentro del país. Saber con qué contamos y qué podemos utilizar. Una ciudad inteligente, no pensada desde los aparatos, pero sí desde la sociedad de conocimiento. Para eso es Campus Party en Cali. Soy Andrés López, campusero desde el 2011, desde la cuarta versión de Campus Party. Ya en adelante he ido a todas las versiones. Me fascina Campus Party porque es un espacio donde conozco personas igual de apasionadas en la tecnología que a mí. Esto es una pasión que se lleva y que por lo regular estamos solos en nuestro diario de vivir. Somos unos pocos, pero que durante una semana Campus Party nos une a miles y nos pone a compartir nuestra pasión y nuestro sentimiento. Aprendemos cada vez más, conocemos personas y muchas veces surge trabajo y cooperaciones entre los campuseros. Los invito a Campus Party en su séptima versión 2014, que vengan a la Scursal del Cielo y se lo gocen. Hola, soy David Cano, realizador audiovisual de Star Wars Cali. Tengo dos razones por las cuales quiero ir a Campus Party. La primera, soy adicto a la tecnología, soy adicto a los nuevos medios. Me gusta estar a la vanguardia de todo lo que está pasando en el mundo con respecto a esta tecnología, información, nuevas formas de comunicación. Me encantaría ser un producto audiovisual en el Campus Party, en Star Wars Cali. Por eso también quiero asistir a este evento. Mi nombre es George Ortiz. Quiero ir a Campus Party porque me encanta la innovación, la tecnología. Es una parte donde nos podemos concentrar y reunir ciertas personas para llegar y co-crear. Hola, amigos campuseros. Mi nombre es Laura Duque Álvarez y con este video quiero participar y contarles qué es lo que más me gusta de Campus Party. He tenido la oportunidad de ir al Campus Party que se hizo en Medellín, quedando enamoradísima de esa experiencia, ya que los ponentes son espectaculares, siempre actualizados con temas informativos y tecnológicos. La oportunidad también de interactuar con otros campuseros, intercambiando conocimientos y compartiendo un ambiente que no se descansa. Se está despierto a las 24 horas, no hay tiempo ni de dormir, a cada hora hay cosas nuevas de lo que te mantienen a uno motivado y despierto para la participación activa de ese gran evento. Mi nombre es Julián Velázquez, soy estudiante de Ingeniería Ambiental, vivo en el hermoso municipio de Girardot, Cundinamarca. El año pasado tuve la fortuna de participar en la sexta edición del Campus Party que se desarrolló en la ciudad de Medellín. Lo que más me gustó de este campus fue las conferencias de Internet Verde, el auto con energía solar y las características y uso que se da el grafito. Este año espero acompañarlos en el Campus Party Cali. ¡Nos vemos en Cali!